Hoy es el primer acto que Asensión de Argentina ha decidido hacer aquí en la ciudad de Maradona justamente por la cantidad de ventas que tiene esta concesionaria que es Autos del Plata así que, qué diferencia, recamos con un fuerte aplauso a los tres grupos de reyes que han sido buscadas, ¿eh? Es realmente un gusto tener también presentes aquí a quienes hoy, bueno, Daniel Argento que está presidiendo la mesa, es el apoderado general de Cherry Plan nos va a estar acompañando también Sergio Conte quien es el gerente general de la concesionaria de Autos del Plata y por supuesto también a Laura Romano que es la gerente administrativa de Cherry Plan de Autos del Plata así que, un aplauso fuerte para ellos, se lo merece Muchísimas gracias a la señora Autos del Plata y a Autos del Plata porque es una concesionaria líder a nivel nacional en actividades planes de ahorro ¡Gracias! 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 Dan Argento es el gerente general de Cherry Plan aquí en Argentina y hoy está visitándonos en Mar del Plata y es realmente un gusto tenerlo porque es un amigo y porque por supuesto sabe mucho de planes Este es el primer acto nacional de adjudicación que Cherry hace a nivel nacional y eligió Mar del Plata Bienvenido nuevamente Bueno Darío, primero una alegría y un gusto que nos acompañes como siempre Sí, realmente la lectura de nuestro primer acto público y hemos elegido Mar del Plata por la importancia que tiene la concesionaria Autos del Plata dentro de nuestro negocio Bien, una importancia más que relevante una de las principales concesionarias en cuanto a ventas Pues sí, mirá, para que tengamos una noción de lo que implica Autos del Plata en este acto hemos adjudicado a nivel nacional casi 400 clientes la mitad de ellos por licitación y el resto por sorteo 83 de estos clientes que han adjudicado en el día de hoy son suscriptos en Autos del Plata de la localidad de Mar del Plata es decir que Mar del Plata representa el 20% de las ventas de Cherry Plank en la Argentina Es muchísimo Es muchísimo y eso te demuestra el compromiso que tiene esta concesionaria con nuestro negocio el compromiso de su fuerza de venta y la tranquilidad que tenemos nosotros vos que conoces muy bien este producto ponerse frente a lo público y hacer un acto de adjudicación sin problemas sacar a la gente de la playa como decíamos hoy en chiste que no tengamos un solo reclamo de producto auto, de producto plan es un desafío no todos los administradores del plan de ahorro te hacen un acto público de cara al cliente sin miedo, sin problemas y nosotros lo hacemos porque tenemos nuestra fuerza de ventas y nuestros productos comprometidos Y es una marca joven en la Argentina Sí, es una marca joven pero ya está a un paso de ser generalista es decir, tenemos cobertura nacional 30 concesionarios en el plan de ahorro 150 vendedores capacitados y comprometidos el año pasado hemos cerrado con más de 5.500 suscripciones de manera estacionalizada es decir, enero contra enero hemos tenido un incremento de ventas del 83% no hay ninguna empresa del plan de ahorro de Argentina que haya crecido 83% de año a año Bueno, que me está dando realmente, me llama mucho la atención a mí es increíble el crecimiento Hay 130 en facturación de unidades es decir, estamos en un crecimiento permanente y estamos muy contentos de eso Bien, bueno, me parece fantástico Independientemente de que todas las unidades todas las que se comercializan en la Argentina van por Chiriplan Por supuesto, cumplimos la ley Todos los autos de Chiri Argentina se comercializan a través del canal plan de ahorro ya sea por suscripción o por cambio de modelo Bien, cuando me decís cumplimos la ley, ¿a qué te referís? Bueno, no, que nosotros estamos tranquilos Nosotros podemos hacer un acto público y podemos decir que todas las unidades que comercializa Chiri Argentina se pueden suscribir y retirar a través del canal plan de ahorro Cuculite, Tigo 3 y Tigo 5 a través de suscripción con adjudicación pautada en cuota 4 y el resto de los modelos, Arizo y Fulwin a través de cambio de modelo Bien, me parece fantástico Lo he hablado en más de una oportunidad con vos y lo quiero aclarar antes de culminar la nota El tema de estos actos nacionales de adjudicación a puertas abiertas Esto da un montón de claridad para la marca Le explica a la persona que viene, al visitante, cómo es un acto y aparte le demuestra cómo se trabaja realmente Vos sabés que para nosotros el acto de adjudicación es un vector de imagen que demuestra transparencia e igualdad ante los clientes Los clientes pueden ganar como pueden perder un acto de adjudicación y hoy en este salón ha habido gente que ha ganado y gente que ha perdido pero como las reglas son claras y transparentes no hay reclamos, es plan de ahorro, es transparencia ¿Sabés que hoy ganaron todos? Digo esto porque la pasaron bien Sí Ahora, mientras estamos haciendo la nota con vos hay un excelente show de música un buen servicio gastronómico la mayoría se llevaron regalos y dos se fueron andando Dos se fueron andando hemos entregado autos de adjudicaciones de meses anteriores hemos tenido shows, catering, clientes Realmente no tengo más que parar de agradecimiento para Autos del Plata y todo su personal Vinimos a hacer una fiesta y realmente vos fuiste partícipe de esta fiesta ¿No es cierto? La fiesta terminó Y con todo gusto Daniel Argento, muchísimas gracias No, gracias a vos por acompañarnos y esperemos vernos en el próximo acto de adjudicación No, gracias ¡Gracias! 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 El gusto de estar en un acto nacional de adjudicación y más si es de Chery y en Mar del Plata porque es el primero a nivel país Sergio Conde es también responsable porque es el gerente general de Autos del Plata La concesionaria elegida Felicitaciones Sergio Gracias, gracias por venir Estamos contentos Muy bien La verdad que es el primer acto a nivel país Nos eligieron como somos concesionarios premios Nos eligieron para ser el primero y la verdad que está saliendo muy lindo Aparte mucha gente, digo, mucho público presente La gente que ustedes invitaron, la gente se hizo presente Exacto, sí, sí Sí, la realidad es que tenemos una cartera de 1200 suscriptores activos Cada acto nosotros estamos ganando entre 40 y 50 por sorteo y 50 por licitación Un muy buen número que me estás dando Un numerazo Obvio que hace tantos años que estamos en esto que fue incrementándose de a poco pero hoy estamos en esos números Bien Hoy tenemos un poquito de todo porque fue el acto, la lectura del acto regalos para los presentes y también la entrega de unidad de cero kilómetro Sí, sí Dos personas que habían licitado en su oportunidad y hoy se llevaron el auto Quedó como un moño para una fiesta La verdad que quedó muy lindo Me parece fantástico Realmente los tengo que felicitar por el acto y por ser la concesionaria elegida a nivel nacional en Mar del Plata La concesionaria en Mar del Plata y toda la costa aquí en Auto del Plata Sergio, felicitaciones y que continúen los éxitos en este 2018 Muchas gracias, Darío Y la verdad que también quería agradecerte a vos por la mano que nos diste nos apoyaste un montón Así que, muchas gracias